Bienvenidas señoras y señoras con pene a la vida de bronza La gran vida de bronza en su capítulo número 8 ¡Larga vida a la bronza! ¡Que empiece la bronza! Mmm, vale, volvamos a empezar De mi no están hablando fijos, así que quita este suspense Joder, que tensión Le voy a robar el azul, ya verás Ven aquí bronzita Te voy a dar lo tuyo con mi espadita No te puedes escapar, soy más veloce que tú Venga, corre, que se ha fraseado Está guardeado, no ha ido por aquí, te ha hecho un ninja Que no me ha hecho un ninja, coño Que está allá arriba Es así Es Real, ayuda Aguantación, ya subo Corre Real Ya voy, amigo No aguantaré mucho bajo torre Me quiere matar, es Real No Me vengaré Toma, toma, toma Ahí va Joder, está federado Olé ¡Que empiece la mini bronza! ¡Eh! 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 ¡Fenomenos! ¡Eres un grande! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ya está Fin Si os ha gustado la bronza Y queréis más bronzo Ya sabéis que le tenéis que dar al botoncito ese de abajo Ese que pone me gusta Aunque no te guste, dale ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya sabéis que para participar en estos vídeos Solamente me tienes que mandar tu clip bronza A cliptrol arroba gmail punto com Con el nombre de bronza O mini bronza en tu caso Suscríbete para más Y hasta la próxima ¿Por qué lo hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!